Y aquí le espero con todo mi corazón porque me siento solo, si no te quede. Aunque me esté traicionando. Oiga, oiga. Oiga lo que dijo. Yo no le doy mango, le doy mi corazón. Oiga, oiga. Oiga, oiga, jale lo del poco pelo que le queda. Lejos, hasta el lunes, hasta el lunes. Anda lejos. Anda por Nicaragua, anda ahorita. Está haciendo? Cangrejito o playero? Dice que él le da el corazón en vez de darle mango. Dice, oiga lo que dice. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y yo quiero hacerle todo el pedazo aquí. ¿Qué es el pedazo? A ver, tiene el pedazo, dice. ¡Puede el pedazo! Cangrejito o playero, señores. Me gusta toda la canción para platicar. Pero usted está bien pendiente. No sé qué. ¿Y por qué es buena la mierda? ¡Ey, que bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.